qué tal qué tal nuevamente aquí con el Ford Focus del 2010 compatibles del 2008 al 2011 bueno en esta parte lo que voy a hacer voy a desmontar voy a desmontar mi pantalla de información central tengo otros vídeos como lo hice pero vamos a hacerlo de forma práctica también este cómo desarrollamos esta esta parte como lo como lo desmontamos y entonces aquí voy a apagar el motor de mi vehículo apagamos el motor de mi vehículo vamos a usar herramientas súper fáciles súper sencillos simplemente un desarmador plano y algunas unas dos tres unos dos unas dos llaves más bueno para realizar este trabajo lo importante que bueno te puedo sugerir o te puedo recomendar es que les quites la línea negativa de la de nuestra batería del vehículo en este caso yo lo voy a hacer así nada más bueno eso ya queda a consideración de cada uno de ustedes bueno aquí voy a puede ser el constramador también puede ser con mano y en este caso voy a usar la mano voy a levantar así de esta manera y de esta manera ok entonces ya sale esto ok así de siempre ok esto lo pongo aquí ok ahora lo que vamos a hacer vamos a usar esto de aquí con la llave número 7 para desmontar para quitar ese tornillo quitamos esto y también quitamos la parte de atrás tenemos uno bueno en este caso no es tan importante esto de acá bueno volvemos acá vamos a quitar entonces vamos con el otro listo y vamos con el otro el de atrás y yo creo que con la mano ya quitamos todos Bueno, lo que voy a hacer es lo siguiente Voy a hacer de esta manera Aquí Uno Y quitamos también esto de aquí Dos Y el de acá Listo Con mucho cuidado Quitamos estos tres Ok Perfecto Ahora vamos a quitar así De esta manera Acuérdate bien que tenemos detrás de esto Tenemos cables Ok Tenemos un cable aquí Listo Entonces sería todo Y así le quiero quitar la radio completa Obviamente como les digo Es importante que tengan O que hayan desconectado la Hayan desconectado la batería negativa O el cable negativo de la batería Es importante Para que pues obviamente Tengan mucho cuidado con esto De que esté prendido O que se pueda quemar alguna parte interna De la pantalla de información central De nuestro vehículo Para el modelo de Ford Focus del 2008 Al 2011 En este caso No voy a quitar Quitar este conector Obviamente Nada más está dando procedimiento Que como se desmonta Como se lo hace Para llegar a este A este equipo Así que en este caso Eso sería todo Les veo en el próximo Les veo en el próximo video Hasta la próxima Chao Chao